Hasta Bodega Riojana en Cenicero nos hemos venido en esta noche especial porque TVR entrega sus premios, su fiesta anual para presentar la programación de la televisión de todos los riojanos. Carlos Sobera, José Ángel de la Casa e Hilario Pino son los galardonados, pero un montón de gente espera a que esta fiesta diluya por la televisión de ustedes, de todos los riojanos. Con uno de los premiados esta noche, Hilario Pino, mejor presentador de informativos, enhorabuena a lo primero por este pequeño premio que te damos la televisión de todos los riojanos. De pequeño nada, un premio grande porque viene de la Rioja, gracias de verdad en primer lugar, gracias por el premio, gracias por esta fiesta que ha sido fantástica y el programa que ha sido estupendo y enhorabuena a vosotros por vuestros éxitos que ya se quedan muy bien. Oye Hilario, que decías que estás acostumbrado a dar malas noticias, pero que una de estas es buena, ¿no? Hay muchas buenas al cabo del día. Sí, la verdad, lo que pasa es que siempre es verdad que nosotros decimos que las buenas noticias normalmente no son noticias y desafortunadamente damos más malas que buenas, pero bueno. ¿Cómo es Hilario Pino cinco segundos antes de entrar en el aire, entrar en el informático? Casi igual que cinco segundos después. ¿Sigue habiendo nervios Hilario? Sí, siempre, y además es bueno que lo haya porque tiene que haber cierta tensión, vosotros lo sabéis en el programa para que el programa salga bien. O sea, hay tensión y hay nervios, pero yo creo que controlaos, algunas veces no tanto porque no siempre todo sale bien, pero bueno, lo intentamos. Vas a disfrutar de la Rioja, vas a disfrutar de este vino ahora mismo, pero ¿qué te parece esta tierra? Aunque somos pequeñitos... Fantástica, bueno, yo solo con decir Rioja ya está dicho todo, ¿no? Yo creo que no, hay nadie que no conozca esta tierra, que no conozca este vino y que no lo aprecie, ¿no? Muchísimas gracias Hilario, brindamos con un buen Rioja. A vosotros, de verdad, y enhorabuena. Pues, José Ángel de la Casa, iba a decir mítico, y lo eres, José Ángel del Deporte en la Televisión, en primer lugar, enhorabuena por ese premio. Muchas gracias, sobre todo a vosotros por haberme lo dado. Bueno, que en la Rioja somos una comunidad muy pequeña, pero que estamos dando deportistas de élite y eso también nos enorgullece. Hombre, digamos que en relación a la población está muy bien, ahora tenéis un fenómeno en el fútbol como Llorente, ¿no? Bueno, como Llorente, la pelota, Titín... Pero vamos, a nivel internacional, a nivel mundial, tenéis una estrella. Bueno, ¿cómo se ve ahora la profesión, José Ángel? Eso que decías tú, claro, que es que ahora es muy fácil hablar de la roja, ¿no? Sí, claro, ahora digamos que el deporte está viviendo un momento de un auge tremendo en España y como consecuencia de ello por los programas deportivos de las televisiones, los programas deportivos de la radio, los periódicos deportivos, digamos, todo el deporte está muy de moda, está muy bien, porque está funcionando fenomenal. Bueno, vamos a... estos son ciclos, ¿no? Es decir, no siempre el deporte español va a estar así a estos niveles, pero, bueno, hemos pasado momentos más difíciles, momentos mejores y ahora lo que hay que hacer es disfrutarlo, porque tenemos unos deportistas estupendos. Tenemos unos deportistas estupendos. Decía alguien relacionado con el mundo del fútbol que esto no es de ahora, sino que se viene sembrando desde hace muchos años en lo que te incluye también, ¿no? Bueno, digamos que efectivamente, es decir, todo el fútbol, yo creo que la selección arranca a raíz del 12-1 Malta. Hasta el 12-1 el fútbol español estaba en una depresión total después del Mundial del 82, ¿no? Y yo creo que ese 12-1, un año después, hizo levantar otra vez el ánimo y crear los cimientos que han dado este resultado. Y el resto de los deportes, en vez de salir de forma esporádica, a partir de Barcelona 92, digamos que cambió el mundo del deporte en España también. Oye, ¿qué hizo una persona como tú cuando metió el gol Iniesta? Uno que ha cantado otros goles... Yo estaba en el estadio allí en Sudáfrica, en Rojonesburgo, estaba con mi mujer, estaba con Emilio Butragueño, con su mujer, con sus hijos y con su padre, y la verdad es que nos fundimos en un abrazo tremendo. O sea, fue un grito de gol igual que el señor, pero sin micrófono, y nada, lo estuvimos disfrutando. Lo cantaste. Sí, sí, pero que luego realmente, es decir, lo disfrutamos mucho en el campo, pero luego teníamos la sensación de no haber disfrutado lo suficiente, porque, claro, salimos del campo al autobús, el autobús al aeropuerto, al aeropuerto al avión, nos quedó una sensación de decir, joder, no lo hemos disfrutado como la gente lo estaba disfrutando en las calles aquí en España, ¿no? Pero la verdad fue estupendo. Pues enhorabuena por este premio y que te esperamos en La Rioja cualquier día, ¿eh? Pues cualquier día, en cualquier momento, porque es un sitio estupendo y da gusto venir aquí. ¿Rindamos con un Rioja? Vamos a por ello. Bueno, yo creo que es el rey del entretenimiento, mucho más si encima has nacido en Bilbao. Claro, ojo, ¿eh? Carlos, enhorabuena por ese premio. Muchas gracias, la verdad, que me has sentado muy bien y que he recibido con mucha emoción. Bueno, que has hecho casi todo en la televisión. Bueno, tampoco tanto, lo que pasa es que no, ¿sí? No, que eres joven todavía, muy joven. Ostras, demasiado joven igual, incluso, estoy rejuveneciendo con el tiempo. No, he hecho muchas cosas, sí, pero eso es lo bonito de la tele, que te permite hacer muchas cosas y variadas y te lo pasas bien y disfrutas. ¿Cómo se ven desde las televisiones grandes, estas televisiones que se dedican más a lo local? Igual, yo he trabajado en televisión grande, en televisión pequeña. Al final resulta que la responsabilidad siempre es la misma. Da igual que te vea una persona que un millón, siempre tienes la obligación de hacer bien tu trabajo y de disfrutarlo. Entonces, lo vives con la misma intensidad. Y yo creo que ese es además el secreto para que las televisiones funcionen, sean dignas y la gente las vea y las quiera. Y conducir un concurso, Carlos, y que te sabes la respuesta y los pobres lo están pasando mal. Dios mío, me encanta hacerles sufrir.